Puebla cerró el 2022 con un total de 967 asesinatos violentos relacionados con actividades ilegales como el narcomenudeo, el robo de combustible o hurtos, los cuales representaron un aumento del 37% en comparación con los 704 reportados en 2021. Los 967 homicidios también representan un promedio de tres casos por día, según el informe diario que presenta el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. En cuanto a los municipios que concentraron los asesinatos, la capital del estado, que es el que cuenta con mayor población, concentró 268 reportes que equivalen al 30% del total. De acuerdo con el informe, 718 de los homicidios fueron de hombres, es decir, el 74% del total, mientras que 133 víctimas eran mujeres y en 116 casos no fue posible identificar el sexo de la persona.